El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas sino trepando por otro lado es un ladrón y un asaltante El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas Al guardián le abre a las ovejas, escuchan su voz Él llama cada una por su nombre y les hace salir Cuando ha sacado a todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz Nunca seguirán a un extraño sino que huirán de él porque no conocen su voz Jesús les hizo esta comparación Pero ellos no comprendieron lo que les quería decir Entonces Jesús prosiguió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes Pero las ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará Podrá entrar y salir y encontrará su alimento El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, qué importante Hoy estamos leyendo en este día en que recordamos a San José Obrero San José Obrero Ustedes saben el gran misterio de salvación La elección de San José Cuál es la misión, la función específica, esencial y fundamental De la figura de San José En el plan de salvación Es justamente aquella de darle identidad Nada más y nada menos que al Mesías Porque la figura de San José no es simplemente para pedirle a un buen esposo Que no sea un esposo borracho Que no sea no sé, tantas cosas que nosotros decimos Que hoy ponen ahí Y hoy ponen ahí por intercesión de San José Por sus virtudes y sus características Pero ¿saben qué? Es lo esencial y lo fundamental de la figura de San José Si San José no estuviese allí en la Biblia Asumiendo esta responsabilidad que él asumió con respecto al Hijo de Dios Fue justamente aquella de darle la identidad Para que Jesús fuese el Mesías Para que Jesús fuese el Mesías Porque José es el padre putativo de Jesús Es decir, el que le da su apellido Jesús es de la tribu de Judá Gracias a quién? Gracias a San José ¿Entienden? Y esto es esencial y fundamental Y esto es lo que el autor sagrado está queriendo subrayar Entonces estamos hablando de una identidad Identidad del cristiano Identidad de la familia Identidad de cada uno de nosotros Justamente ahora con toda esta cuestión de la ideología de género Que es justamente lo que falta de identidad ¿Se ve alguna vez? Se ve con ese de ya el guazú Se ve con ese de ya cuñá Se ve con ese de ya herrero Con ese de ya guá A pesa Pues se falta de identidad total O sea, estamos todos locos Y además Víctor Benítez Estamos todos locos Entonces queridos hermanos A mí me parece que aquí Tenemos que reflexionar Y hoy en este día tan importante Y además tenemos que mirar Que aquí se da Una identidad específica también a San José San José obrero San José obrero Y aquí podemos entrar en tantas cosas Hacen tantos detalles para reflexionar Pero tenemos que mirar Primero Obrero de qué Queridos hermanos San José Que está obrando Dando la identidad a Jesús Al Mesías Está obrando también Y está trabajando sobre su propia persona ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Sobre cuántas cosas tenemos que volver A recautuchar nuestra vida? A mirar No tenemos que desanimarnos Queridos hermanos San José Cuando es llamado por Dios Con el sueño Él también Se siente confundido Todos los santos Cuando son llamados Al comienzo Sienten Esa oscuridad También La madre Teresa de Calcuta Ustedes habrán leído Habrán escuchado Dice que tiene Sus noches oscuras Verdaderamente Momentos De soledad De angustia Que nos ven De este mundo Me has puesto Y con qué misión específica Que yo tengo que dar A mi familia A mis hijos A mi esposa Pensemos un poco En estas cosas Primera cosa Bueno Eso es el obrero El trabajar Primero vamos a trabajar Sobre nosotros Segundo Queridos hermanos Y esto más Por la comunidad Tenemos que trabajar En favor de la comunidad La Biblia La Biblia se escribe Para la comunidad Todos los valores La conversión mía Es para mis hermanos Es para mi comunidad Porque Ejemplo concreto Tu familia Como vos Sos el papá Vas a crecer bien De acuerdo A esa cualidad A esa riqueza De ser papá Que Dios te ha brindado O vos por ser mamá O vos por ser hijo Cada uno Tenemos una misión Específica Esas cualidades Y riquezas Que Dios nos ha dado Entonces tenemos que ofrecer Para la comunidad Trabajo Empeño Decisión No es Lo que yo estoy diciendo Simplemente El trabajo En el pensamiento Del famoso Homo Faber No Es la Homo Faber Upe algo dice Que el trabajo Es todo No Aquí el trabajo Quiere decir El Hacer un camino De identidad Siempre Sobre aquellos valores Y principios Que el Señor Te ha regalado Trabajar sobre tu familia Trabajar con tus hijos Trabajar sobre los valores Y los principios Hoy en día Parece que nos cuesta Tanto reunirnos Y hablar Y decir Los valores De la honestidad Saber educarlos En la honestidad En el amor En el respeto En el saludo Saludos Hay que trabajar Ese es el trabajo San José Obrero Un papá Que trabaja En función De su familia Y de sus hijos Y después Queridos hermanos Vamos a mirar También Porque hoy Estamos recordando Si en el sentido Manual Mirando esta característica A José Según la tradición La Biblia También como comunidad Sueldo Sueldo mínimo Para que nosotros Reaccionarse Reaccionarse de todos los puntos Y ustedes seguramente Que tienen mucho más Que reflexionar Porque ustedes conocen Mucho más que yo Esa realidad En la que estamos viviendo En nuestro país En nuestras familias Y San José Es el patrono De todos los obreros De todas las personas Que necesitan Verdaderamente Desarrollarse Porque es el trabajo Lo que dignifica Al hombre Donde cada uno De nosotros De una o de otra manera Estamos ayudando A construir El reino De los cielos Que así sea Que así sea